Estamos de vuelta con el último bloque de su programa favorito denominado La capital de los simios Oh yeah Oh yeah Oigan, ¿están borrando todos los grafitos de los simios? Si ¿Vieron por ahí que borraron uno de Allende? Por malo, para que aprendan Exactamente, para que aprendan Oiga, pero quien no es malo es nuestro gran amigo RonaldinhoPTV Exactamente, porque usted sabe que RonaldinhoPTV tiene una forma de ver televisión Porque tiene más de 8000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido veo demás, 18000 películas y 3000 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis de 3 horas Si se mencionan a capital de los simios Tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas Comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandinho al más 569-78-690812 Más 569-78-690812 O escríbale a su Instagram Que es Instagram.com Rolandino Slash Rolandino TV Ahí sí RolandinhoPTV La nueva forma de ver televisión Ahí pudimos ver cómo la U se farreó el partido del descenso por así decirlo Deben estar haciéndole un manteo al arquero Sí, cómo se pierde ese gol, desgraciado Lo deben querer ardo en los camarines, pobrecito Claro Y para el día martes también va a estar disponible el partido entre el colo y la cata Así que interesantísimo Sí, ese se había suspendido, ¿cierto, profe? Sí, porque los simios se cayeron del techo Oiga, no tocamos ese tema, que los simios se cayeron Por andar haciendo de la suya Oiga, pero algo que pasó con Lau Es la tragedia en Indonesia, güey ¿Pero qué pasó en Indonesia? Más de 100 muertos, 160 parece, 125 ya En una estampida en un estadio de fútbol, güey ¿Ah, sí? Sí, caleta de gente, güey, se murió ¿Y por qué? ¿Por andar arrancando de qué? Él se pusieron a pelear entre ellos Entre las barras Entonces la gente corrió Y aplastaron a la gente Pensé que había ido de ahí yankee Claro Hoy también nos tocamos ese costume, güey De los flight Oiga, se toquearon hartos temas Así como relevantes en el trintero Los flight entrando a pata pelada En el primer Entraron solamente en el primer concierto En el segundo también En el primero no más me parece Porque en el segundo ya lo hicieron pasar antes Y Los simios colgando de ahí De la publicidad del estadio monumental ¿Cómo los dejan subirse esos jueones ahí? Ay, no sé, güey Es que anda a decirle algo también, pues Bueno, son simios, pues ¿Qué le vamos a hacer, pues, profe? Mira Como para cerrar un poquito el tema De la gran desgracia Dice Los seguidores del Arema FC Y su rival Persevaya Surabaya Dos de los equipos de fútbol Con más importante indonesia Se enfrentaron en la grada Después de que el equipo local Arema FC Fuera derrotado por 3-2 En un partido en la ciudad de Malang En el este de Java Dijo la policía Los seguidores del equipo perdedor Invadieron la cancha Y la policía lanzó gases lacrimógenos Lo que provocó una estampida Que causó casos de asfixia Informó el jefe de la policía Ya, y esto fue Y hizo que toda la gente corriera Y el número de muertos era de 131 131 muertos, bueno Calita La cagó No, hacía dos muertos, profe Sí Para un partido de fútbol Se suspenden todos los partidos de la liga Hasta que se complete la investigación De qué fue lo que pasó Uh, fuerte Sí, guau Bueno Ay Y acá los simios colgándose de La trajería Eh, sí Y haciendo la suya en todas partes En ese sentido, ¿eh? Eh, concierto de Yankee Parece que salieron a hacer desmanes de más En esta Es que ahí te demuestra Que en el fondo no es el espectáculo en sí Sino es que él lo va a ver Porque por ejemplo En todo caso Día antes tocó Coldplay Parece que fueron cuatro recitales Estadios repletos Y no pasó nada Bueno, ahí tenía el meme Que anduvo circulando, ¿se acuerda? La diferencia entre la pulsera de Coldplay Y la pulsera que usaba el El fanático de Yankee Oh, que me caqué en la risa, güey Bueno, guau, no se meme Estuvo bueno Ay, 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 güey Bueno, Flight Pero, en fin Sí, pues, en fin Oiga, nos habíamos quedado la semana pasada Con Las películas finales Sí, con Dayadar Las diez películas finales Las diez mejores películas según IMBD Las diez mejores películas finales De este ranking Que habíamos estado ya Dándose, ¿cuánto? Dos semanas, tres semanas Tres semanas ya Harto Harto material tuvimos en este En este ranking Harta películas pasaron Películas muy, muy buenas Películas Algunas desconocidas para nosotros Porque también son bastante Antiguas Pero yo creo que En esta pasada Lo que nos queda en el ranking En este top ten Ya tenemos películas Ultra conocidas Sí Algunas sorpresas A lo mejor nos podemos ayudar Puede ser Empecemos, pues, perfecto Porque en el lugar número diez Tenemos el clasiquísimo El bueno El malo Y el feo De 1966 ¿Con Daniel Muñoz trabajaba ahí? Claro, el malo Así es, el malo Sergio León es el director Con el mítico Clint Eastwood Y esa escena final, güey Donde los locos se miran O sea, la cámara Se posa en los ojos de los gallos Y en las manos En ese tiroteo triple Es, pero Ah, una de las mejores escenas Que te puedes encontrar En la escena de Western, güey Clint Eastwood Era conocido antes De estas películas De esta película En particular Sí, por otro Western Por un puñado de dólares Sí Por... Eh... ¿Cuál es la película Que el loco tiene Como una placa Que la emula después Marty McFly En la... Volver al futuro 3 ¿Ironman? No, porque el loco Se coloca como una placa De metal En un tiroteo Ah, ya Ah, sí Que ché No es que Marty McFly Se hace llamar a sí mismo Clint Eastwood En esa película ¿Recordáis? ¿Cómo? ¿Perdón, no? Que Marty McFly Se hace pasar por Clint Eastwood Ah, de veras Y cuando va al tiroteo También lleva esa plancha Como de metal Y por eso gana Sí, pues La primera se llamaba Calvin Klein En la primera Calvin Klein ¿Le pusieron Calvin Klein? Sí Le pusieron Calvin Klein El tercer Western Dirigido por Sergio Leone Seguía las huellas de Por un puñado de dólares Y la muerte tenía un precio Aunque evidenciaba Un superior empaque formal Su aparente formulación No consigue sustraerse Al absoluto artificio De la puesta en escena Y su contenido Se revela un tanto dudoso Pero la película Está hecha A un nivel sublime Por algo Una de las películas De Western Más recordadas de la historia Claro Yo creo que esta Es la más recordada de todos Por el Hasta por el mismo nombre Sí, pues Oiga Lugar número 9 Profe Tenemos Una más de la trilogía El Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo Del 2001 2001 ya Wow 2001, profe Cómo pasa el tiempo Me hace sentir viejo Estábamos viejos ya, profe Yo me acuerdo que No quise ver ninguna De las películas Hasta no leerme los libros Me leí los tres libros Y vi las dos primeras Y llegué justo Para el estreno de la tercera Ahí usted ha aplicado Profe, ¿se vio esa paja? De leer los libros Sí, pero son maravillosos Los libros Son como Don Quijote Sí, pero son maravillosos Totalmente recomendable Leer los libros Del Señor de los Anillos Y en eso Yo también me lo leí Me falta leerme El Silmarilión ¿El cuánto? El Silmarilión Que es el que Da como El origen De toda la raza Y de todo lo que ocurre Porque aquí en El Señor de los Anillos Ocurre en la tercera edad La serie de Amazon Que están dando en este momento Ocurre en la segunda edad Entonces El Silmarilión Es casi mitológico Ah, ya Entonces Esta es la tercera edad La comunidad del anillo Claro La segunda edad Es lo que están dando En Amazon Prime En Amazon Entonces acá En la comunidad del anillo Acá con los Fos negros Yo creo que antes Porque no aparecen acá A lo mejor aparecía Pinochet O Hitler No sé Oiga Dice La crítica Espectáculo Mammoth Sin tacha aparente La comunidad del anillo Logra hacer una película Avasalladoramente física Nada hay en ella De aséptico videojuego Pese al gran tonelaje De magia digital En la que los actores Tienen espacio Poder Y capacidad Para construir Sus personajes Y bordar Momentos Inmortales Si Como No recordar Esa escena de Gandalf Cuando van pasando Por el puente Y se enfrentan al Balrog Al Balrog A tú no pasarás Pah Es magistral Y ojo que En el libro Cuando tú estás leyendo Esa parte Te provoca la misma emoción Si eso es lo bueno Que tiene el libro Si pues Buena buena película Buena trilogía Peter Jackson acá Que es el director Venía de otras películas De cine Ve incluso Su primera película Es de cine Tiene clase Z Podríamos decir Que se llama Muertos de miedo O A mi mamá La mordió Una rata O su renombre Es tu mamá Se ha comido Mi perro Es una película De zombies Que el loco Se demoró Cuatro años En filmar Porque la filmó Solamente los fines De semana Con amigos Y Bueno Es una obra De arte Esa película Si Tiene tan bajo Presupuesto Pero los efectos Quedan tan bien hecho Se calcula Que es la película Que más sangre falsa Ha gastado en la historia Sobre todo En la escena De la Cortadora de pasto Oh Lo vamos a hacer Es demasiado buena Es demasiado buena Oiga Así como buena Es la película Que traemos En el lugar Número 8 Full Fiction Del año 1994 Profe 94 Que estamos viejos Pero es que Estas películas Todavía recuerdo Cuando se estrenó Esta película Todavía recuerdo Cuando ahí Estaba Uma Truman Bainando Con John Travolta Si Es que Todas las referencias Todo lo que tiene Full Fiction Todo lo que Como Como entrecruzan Las tres historias Porque la historia No están contadas En orden cronológico Los diálogos De los personajes Los diálogos Por así decir Los casi insensatos Porque esto parte Primero con Perros de la calle Reservoir Dog En esta película Tarantino incluso Parte de la película Que los locos Están hablando De si Es normal Dejarle propina A un cantinero O no Y son todos los locos Son todos malos Que están preparándose Para cometer un asalto La magia de esa película Es que nunca te muestran El asalto Te muestran las consecuencias Claro Y con Full Fiction Yo creo que Ese arte Que tiene Tarantino De poder Transmitir Esta violencia Y las referencias Que tiene con el cine Japonés Con el El cine clase B También muy antiguo Es Magistral ¿Será la mejor Película de Tarantino? Para IMBD Si Algunos encuentran Que eras una vez Hollywood Es obra maestra definitiva A mi personalmente Personalmente Me gusta más Los Bastardos sin Gloria Yo creo que La construcción de personajes Que se hacen Bastardos sin Gloria Es super latida O sea Sobre todo El personaje Hans Landa Yo creo que Se roba la película De forma brutal Y lo bueno Es que Te muestra Humanidad En el enemigo No es como Las clásicas películas Yankees En el que Los alemanes Son los malos Acá no Acá Los malos Entre comillas Va a ser Los bastardos Porque no tienen Ningún tipo de moral Se entretienen Matando Son sádicos La escena También Que es maravillosa Es la escena Donde están En la taberna Puta Que pedazo de escena Y para que decir La escena Con que abre La película Y después Cuando se encuentra Con Chochana En el En el cine Ya hay detalles Que pasan piolas Sobre todo Cuando el loco Le dice Que tiene que probar Un pastel Con crema Y los judíos Está haciendo Demasiado Spoiler No Si no son Spoiler eso Y los judíos No pueden Probar Crema Bueno va a ser Spoiler Si no es spoiler Hombre Se vele a la lengua Es como No sé Cuando invita A Don Paco A hacer Line Ya pero Volvamos a Pulp Fiction Pulp Fiction Son tres historias Que se entretejen Entre sí Tenemos la historia De los dos gácteres La historia del boxeador La historia del boxeador Que es bueno Con Marcus Y Ah le gustó el negro Pero los desenlaces Que tienen Esta historia También son Bastante Brutales Y extraños No si es Como te digo Estaba muy extraño Ah y la historia final Donde aparece el lobo Que también es Muy bacán Lea la crítica Una de las pocas obras Maestras producidas Durante los 90 Como que una de las pocas Tenemos caleta películas Obras maestras De los 90 Muchas Bueno pero No sé quién Escribe la crítica En la que Tarantino Llevó hasta las últimas Consecuencias Los brillantes apuntes De Reservoir Dog O Los perros de la calle Entrelazando Brillantemente Diversas historias En una Diacronía temporal Que acabará adquiriendo Un admirable sentido Desarrollada Una serie de obsesiones Recurrentes Y homenajes cinéfilos Que convienen El talento compositivo Con la más corrosiva ironía Le quedó perfecta Esta película Para que estamos con cuestión Pulp Fiction Es una de estas películas Que te la topai Y la tenés que seguir viendo En todo caso Lugar número 7 Mire El retorno de Luis Dima El rey El retorno El retorno de Elvis Taquillator Oye Falta Taquillator En esta Tranquil Con su grande Efecto especial Si Faltosa película Pero acá tenemos Otra mejor El señor De los anillos El retorno Del rey Año 2003 Que es épica Esta película Es tremendamente épica Con Vigo Mortensen A la cabeza A mí ¿Quién diría De decir Un argentino Que no es Ni tan naricón Tampoco Es que es lo más extraño ¿Cierto? No, se igual tiene Su vidañada Pero En todo caso Dice La crítica Tiene Jackson El coraje De los grandes Directores Y la voluntad De llevar A su criatura Exactamente Donde allá Imaginó De sumergir Al espectador Como cuando el cine Era aún inocente En un baño De maravillas Terribles Heroicas Conmovedoras Y la voluntad De establecer También un discurso Sobre la propia aventura Ese final Con un Frodo Vuelto a la rutina De su pueblo Y ya Mordido para siempre Por la insanía Y de lo aventuresco Y convertido ya Lo instruíamos En un vagabundo En sí mismo Es el mejor cierre posible Para una película monstruosa Sobrehumana Y admirable Debo decir Que el libro Cierra mejor esta etapa Y de hecho Cuando hay un epílogo En el cual te muestran El final de los otros personajes Tiempo después Con ese epílogo Se caen lagrimones No, es brutal A lo mejor la versión extendida Es que tampoco esta En la versión extendida Peter Jackson No quiso grabar los epílogos Pero ojo Que la versión extendida Dura como 3 horas Bueno, en todo caso Si te ponías en la maratón Del señor del anillo En la versión extendida Te estoy todo el día Viendo películas Sí, bueno Oiga, donde se caen los lagrimones Es en esta sexta película También, profe Aquí Steven Spielberg Va a lograr algo Algo muy potente Que pocas veces También se da en el cine Lograr conmover Con la segunda guerra mundial Sí Tenemos en lugar De ser la lista De Schindler, profe De 1993 No confundir con los ascensores Ojo No Los ascensores Schindler Para nada Tenemos a Liam Neeson En un papel Que poco le conocíamos Antes de Busque Implacable Porque Dice la crítica Una nueva mirada Sobre el holocausto judío En la que Spielberg Puso toda la carne En el asador Para desarrollar Una de las tantas historias Sobre el oprobio Que supuso el nazismo Su principal problema Reside en el personaje central Presentando Presentado Como una especie de héroe Cuando no fue más Que un vividor Que sí salvó a los judíos Fue para aprovecharse de ellos Esta salvedad No impide que el conjunto Tenga una fuerza Poco común Dentro del cine Moderno Ah no fue tan Pulento Schindler Entonces No En el fondo Es que la misma película Te muestran Que lo que él hace En un primer momento Es decir Puta que tengo mano De obra barata Pongámosle Y más encima Tenemos que hacer El esfuerzo de la guerra Claro Y después ya Como que se empieza a cariñar Sobre todo con el contador Pero claro Tenía que tener un contador judío Obvio que le ir bien En el negocio El güero Si Obvio Ah y funado de nuevo Pero muy llorona Esta película Es llorón el final Es super potente Bueno Tenemos en el lugar 5 Una película Que es del año 1957 Que yo Lo personal profe No la cacho Yo tampoco Y por eso te dije Que a lo mejor Nos encontramos Con alguna sorpresa Exactamente 12 hombres sin piedad Del 57 Se conocerá como algún Con algún otro nombre Esta película En latinoamérica O en el mundo Porque Vamos a buscar el tiro 12 hombres En pugna me sale De 1957 Angry Men 12 Angry Men También Pero bueno Estamos hablando De una película De antes de los 60 Y la crítica dice Sidney Lumet En su cometido De director Ha sabido infundir A la cámara Una movilidad De ritmo exacto Utiliza el primer plano Y el gran plano Aplicando con inteligencia Todos los conocimientos Adquiridos Como realizador De televisión Factor Primordialísimo En la calidad De la película Es su certero Conjunto Interpretativo En el que Descuellan Harry Fonda G.J. Cobb John Fielder Y Martin Blassam La verdad es que Profe Nos queda una tarea pendiente Y vamos a atasar Esta película Porque No la conozco Y si está en el lugar Número 5 Debe ser por algo Exactamente Así como En el lugar Número 4 Está un clásico Que aunque usted No lo crea Yo no la he Tenemos que Juntarnos a ver Estas dos películas La 3 Olvidémonos Que existió Si Ah bueno Pero el padrino Parte 2 De 1974 Ocupó el cuarto lugar Yo creo que injustamente Yo creo que Porque el padrino 2 Es más que el padrino 1 Bueno no sé si el padrino 1 Estará más adelante Pero tiene que estar Dentro de las 100 mejores Obviamente Francis Ford Coppola Es el director Esplendorosa secuela En la que Coppola Se superó a sí mismo Confiriendo una grandeza trágica A las ordes de historias De intrigas mafiosas Articulada en dos segmentos Temporales A finales de los 50 Y principios de siglo Ilustra los destinos Paralelos de Vito Corleone Y su hijo Michael El fundador Y el heredero Afianzador de un imperio Del crimen Su exquisita composición Formal Y su extraordinario Aliento narrativo La convierten En una obra maestra De verdad Yo creo que Se le olvidó A la crítica Colocar la música La música también Es una cosa Pero espectacular Y Ya no te pienso Hacer spoiler Pero el padrino 2 De verdad Es Es una obra maestra Es Sentarse a ver Una buena película Y quedar Maravillado Con todo lo que ocurre ¿Ha envejecido bien? Sabes que sí Sigue envejeciendo muy bien Tanto el padrino 1 Como la 2 Te digo Olvidemos la 3 La 3 nunca existió Bueno La vamos a obviar Oiga Llegamos a los 3 primeros puestos Oh sí Tenemos en el tercer lugar El caballero oscuro Batman Del año 2008 Del año 2008 De Christopher Nolan Con Headlanger Por profe Bien merecido el puesto ¿O no? Yo creo que no Debe estar dentro De las mejores películas De la historia Sin duda Pero no en el puesto 3 No yo también creo Sobrevalora Sí Sobrevalora Según IMBD Es la mejor película De superhéroes De la historia No sea No Mira Puede que sea La mejor película De superhéroes De la historia Pero no que esté En el tercer lugar De las mejores películas En general Dice la crítica El caballero oscuro Desmiente su condición Inicial de blockbuster Revienta la taquilla Con una serie De argumentos estéticos Interpretativos Emocionales Filosóficos E ideológicos Que la impulsan Muy por encima De cualquier otra Adaptación de cómic Que hayamos visto Hasta la fecha Sin renunciar A las concesiones Propias del cine Espectáculo Pero dotadas Estas de una elegancia Tenebrosidad Y radicalidad Alejada De la órbita Mainstream Christopher Nolan Profundiza Hasta las últimas Consecuencias En la psicología De sus personajes Centrales Y obra El milagro Con una historia De aires Shakespeareanos En clave Apocalíptica Que te deja Con un mal Cuerpo Indescriptible Mira Está bien La película Sí Es muy buena No te voy a negar Que es mala Para nada O sea Una película Pochoclera Y todo Muy buena Muy buen desarrollo Personaje La actuación De Heath Ledger Es maravillosa Tanto así Que se come a Christian Bale Se lo come enterito O sea Nadie se acuerda De Christian Bale En esta película Todos se acuerdan Del bromas Del bromas Exacto Del bromas Corenga Pero también Por ejemplo La participación De Gary Oldman De Morgan Freeman Es muy potente Dos caras Yo creo que Se desaprovechó Un poco El personaje Dos caras A pesar de que Está bien construido Se demoran Tanto en construirlo Que cuando explota El personaje Dos caras Aparece tan poco Que te deja Esa sensación Como de Pucha Podrían haber hecho Más con este personaje Pero el protagonista En el fondo Era el Joker O sea Por último No coloquía dos caras Déjalo para otra película ¿Es mejor que la 1? Sí ¿Es mejor que la 3? También creo yo Oiga Ya lugar número 2 Tenía razón Pues profe Tenía que estar en esta lista El padrino De 1972 Que el padrino 1 Yo considero que es mejor El padrino 2 que la 1 Pero las dos son Una obra de arte ¿Y qué nos dice la crítica profe? Adaptación De una celebrada novela De Mario Puzzo En la que se revisaba La mítica Mafiosa A través de una mirada Que pretendía comprender Su razón de ser Desde la historia Y la tradición ancestral Con este prometedor material Coppola Construyó una de las más grandes tragedias Del cine contemporáneo Donde el cine negro Alcanzaba resonancias Chaquexperianas Contra todo pronóstico Sus secuelas Estuvieron a la altura A ver Como dato anecdótico Para esta película Primero Para escribir el libro Mario Puzzo En italiano Tuvo que contar Con el permiso De la mafia Y la mafia Revisó El libro Para que no se le Caracterizara Más encima En Estados Unidos Y cuando Coppola Quiere hacer la película A Coppola Prácticamente Lo secuestran Y tiene reuniones Con el jefe De la mafia Que le dicen No la cagui Y el loco Estaba con el culo A dos manos Porque tenía que hacer La película Y tenía que cumplir Con la expectativa Que le salió Una obra maestra Tanto que la mafia Terminó alabando La película Diciendo que sí Así era como funcionaba La cosa La mafia aprobada Claro Sea lo fue aprobada Oiga Llegamos al lugar Número uno Número uno Número uno Número uno Tenemos a Cadena Perpetua De 1994 Con Morgan Freeman Que raro Que una película Que se llame Cadena Perpetua Estar protagonizada Por el hombre libre Claro Morgan Freeman Todo acaso Morgan Freeman Para los que No cachan Este subtítulo De esa película Bueno el título Estamos hablando De sueños de fuga Soños de fuga Soños de fuga Del año 94 A ver Es una peliculaza Sí Merece estar En el lugar número uno No Yo por ejemplo La Cadena Perpetua La habría colocado En el lugar tres Sí En vez del En vez del Batman O la habría colocado No sé En vez de Pucha que está Toda buena Mira no te podría decir La de El hombre sin piedad Porque no la he visto Pero Que es mejor que El caballero oscuro Sí Pero no es mejor Que el padrino No es mejor que el padrino Veamos que dice Primera realización Cinematográfica De un director Que había conseguido Cierto prestigio En televisión En la que adaptó Un atípico relato De Stephen King A través de la tradicional Estructura del Melodrama carcelario Propone una fábula Entre fantasiosa Y voluntarista Con imaginativos Recovecos Sin llegar a la excelencia Supuso Una agradable Sorpresa Mire La crítica La crítica Tampoco es muy Digamos Benevolente Con esta Claro O sea Que está en el Nuevo Es muy buena Pero está Está muy a la altura De Milagro inesperado Es mejor que Milagro inesperado Sí Pero está como En ese nivel Eso lo coloco yo Son historias Más o menos parecidas Las dos de Stephen King A pesar de que La obra tiene Un lado más Más mágico Pero esta sueña De fuga Es como Es más como De esperanza Claro La esperanza Con la que Se puede sujetar El sujeto Pero me falta algo ¿Dónde está El ciudadano Kane? Yo creo que Una lista Con Taki Jator Con El ciudadano El ciudadano Kane Hasta hace poco Era considerada La mejor película De la historia ¿Qué pasó Y me ve de ¿Dónde estás? No lo sé Creo que fue Cancelada esa película Por la gente En redes sociales Puede ser Pero el ciudadano Kane Bueno Es una obra Maestra De 1943 El protagonista Es muy De hecho Por ejemplo Cuando dieron La película Mank Yo estaba Muy Interesado En que saliera Bien esa película Porque te iba a contar Todo el proceso De escritura Del ciudadano Kane Y qué fue lo que ocurrió Y quedó corta Quedó bastante corta Por A pesar de que Gary Oldman Hace un papel espectacular Pero Orson Welles Es Orson Welles O sea El papel que se pega En ciudadano Kane Es brutal La película Es brutal O sea Para la época Envejeció Yo creo que Es bastante bien No creo que La hayan huella Tanto los progres No sé Podríamos buscar Un ranking De películas canceladas En este En estos tiempos Y también traérselas Para ver si ustedes Están de acuerdo En si se deberían Cancelar este tipo De películas En los tiempos Que corren No va Vamos a hacer la pega Y vamos a buscar Un ranking Sí Oh parece que está En HBO Max Ay 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 Hay que revisarlo Hay que revisarlo El ciudadano Kane De verdad es Como sigo diciendo Es una de las mejores películas Y por qué no está Mira en Filmafimity Está con un 8,2 de 10 Vamos a grabar Un video también Del profe mojándose Viendo esa película Claro Y hay aquí Un pequeño artículo Que dice Cuatro razones Porque es considerada La mejor película De la historia Cacha Ah Y tuvo 10 menciones Al Oscar Que el ciudadano Kane Nunca ganó un Oscar Me parece que Sí ganó uno Pero por una cuestión Que no hay que ver Orson Well Está a traerle El pute seo El guión de Mank Porque obviamente La película Mank Se trata del guionista El guión de Mank Fue El guión de Ciudadano Kane Es brillante Una de las cuestiones Más bacán Por cómo está hecho Dice aquí Que también subvierte Los géneros cinematográficos Se hace para la época Una revolución técnica Del cine incluso Y el género creador Y la juventud De Orson Welles O sea Todo se combina Para dar Una de las mejores películas De toda la historia Y yo digo Cuando yo la vi En blanco y negro Es un poco lenta Ojo Pero es para la época O sea Hay que estar de acuerdo Con la época Pero Después empieza a subir Empieza a subir Y wow Y te mantiene ahí Y tú decís Hola Y el final Bueno El final El final pasó La prueba de los Simpsons Ah Pero bueno Bueno Esa Buen ranking Me gustó Tuvimos Creo Con películas Que son Ultra conocidas También películas Que hay que ver Y bueno En este primer lugar Si bien a lo mejor No estuvo mucho Muy de acuerdo El profe Es lo que hay Claro Pero ojo No son malas películas Lo digo Yo creo que había películas mejores Pero Si usted no ha visto Alguna de estas Hay que verlas Por ejemplo Yo me voy a poner en campaña De buscar Y empezar a ver Las películas que me faltan Porque Hay unos clásicos Que no se pueden olvidar Las generaciones nuevas Deben conocer El cine antiguo Cómo se hacía Cual era la lógica Detrás del cine Porque también reflejan Cómo era la época En ese momento Ah Me salió El comentario histórico Así Claro Pero sí Échale un vistazo Al pasado también A veces es bueno Échale un vistazo Al pasado Para comprender el presente Exactamente Oiga profe Y Nos tiene algo Ya nos despedimos Porque creo que se alargó Un poquito Nos pagamos Nos pagamos Y vamos a dejar pendientes Las recomendaciones Y todo eso Tenía una noticia Importante que hay Sobre Playstation 5 Pero la próxima semana Ya vamos a estar Comentando eso Porque se vienen Noticias grandes Si usted no ha actualizado Su consola Así que Ya nos estamos Yendo Estamos terminando Este capítulo Ya número 27 De la capital Y agradecidos Y agradecidos por la escucha Y compartan Exactamente Compártanos 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 Suscríbanse Ahí comente también Escúchenos Y denos cariño Que también nosotros Les damos mucho cariño Y amor Así que Cuídense harto Y nos estamos Escuchando La próxima Capital De los simios Chau 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 chau